El Huevo o la Gallina Bueno, cuando empecé a preparar esta editorial ya la completé, la analicé, pero tenía un problema no sabía cómo llamarle y me quedé dando vueltas si llamarle el huevo o la gallina o llamarle el fin justifica los medios Entonces, usted me va a ayudar a ponerle nombre a esta editorial ¿Y por qué razón? Ya vimos, ya lo analizamos en una editorial anterior que los genios del Parlamento y del Gobierno nunca se pusieron de acuerdo y nunca se dieron cuenta que esta elección era demasiado larga Entonces, dentro de su genialidad, lo hicieron en dos días sin prever que la gran mayoría puede votar en un solo día Y ahora se dan cuenta descubriendo América, parece que los niveles de contagio de esta pandemia son muy altos ¿Y qué hacemos? ¿Cambiamos la fecha? No, porque está todo ya tirado ¿Pero qué nos importa primero? ¿Nos importa primero la democracia? ¿Nos importa primero una mala planificación? ¿Nos importa primero la salud? ¿Se puede combinar todo? ¿Podemos preguntarnos qué es primero? ¿La salud o la democracia? ¿O van en conjunto? ¿Y por qué decía el fin justifica los medios? Porque incluso podría decir el fin justifica los miedos porque el miedo a la pandemia está justificado por este ejercicio democrático ¿Será realmente así? Yo les digo, los genios del Parlamento y del Gobierno con su tremenda cantidad de asesores se dan cuenta a menos de un mes que esto iba a pasar era predecible todos decían que venía esta ola pero ellos dentro de su genialidad nunca se pusieron de acuerdo ni lo entendieron el problema es que los perjudicados para variar vamos a ser nosotros Bienvenido a Indomable Periodismo para Todos El día de hoy estamos como siempre en estudio con nuestro panelista Manuel Reyes ¿Cómo estás Manuel? Muy bien, feliz, contento, preocupado así por el tema de la pandemia Sin lugar a dudas es algo que tenemos que... Se endurecen los permisos ahora incluso Mira, el otro día yo estaba hablando con el doctor Carlos Rojas Ya, sí Y él me hizo presente que había dos estudios muy serios de la Universidad de Stanford donde le hacían presente que efectivamente este tema de las cuarentenas totales no ha dado resultado No, no han dado resultado no son lo suficientemente efectivas Por lo tanto, más aún si das una cantidad de permisos tuviste, no sé cuántos salieron en la televisión 4 millones de permisos al fin de semana Un fin de semana Entonces las cuarentenas... Bueno, tenemos el ejemplo al lado en Argentina que tuvieron la cuarentena más larga del mundo y sucede que los casos se les dispararon igual Yo creo que aquí es un tema muy claro del autocuidado O sea, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, la distancia social Nosotros ya ahora estamos cada día más lejos Cada día más lejos Lo vamos a hacer de veridad opuesta al final Tenemos también aquí como invitado a don Bernardo y me va a decir usted si lo pronuncio bien Yáquel Jabalquino Jabalquino ¿Cómo es? Jabalquinto Jabalquino Jabalquinto 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 Sí, Jabalquinto Exacto El quinto hermano El quinto hermano Oiga, don Bernardo La pregunta, bueno, para quien no lo conozca Es un candidato presidencial No sé si decirle precandidato presidencial Independiente Él trabajó mucho tiempo en el Banco Mundial Ahora es gerente de una empresa de aviones De una linearia, quiero decir Don Bernardo, ¿qué le parece esto de la cuarentena total Y esta genialidad que le está ocurriendo recién ahora De ver si cambian o cambian las elecciones? Bueno, primero me voy a presentar que soy un candidato netamente independiente Y soy candidato derecho Porque como soy independiente no tengo que ir a primarias contra nadie Entonces soy candidato presidencial independiente ¿Ok? Y el tema que tú estás hablando, trabajando en el Banco Mundial Nosotros teníamos que ver temas de pandemia Temas económicos Temas de cómo sacar un país, digamos, de la mala gestión Y tratar de entrar a poder ayudar a los países A hacer las políticas correctas Entonces la experiencia es como probada en una persona A mí no me gusta mucho hablar de mí Pero tengo que hacerlo porque la gente no me conoce Pero yo estoy también, igual como ustedes estaban comentando recién Muy preocupado Porque sabes tú que este tema de la pandemia Yo pienso que, primero que nada Si tú quieres que la gente se quede en la casa Y reduzcamos los niveles de contagio que tengamos Porque mira, nos alaban porque somos líderes en vacunaciones Pero también somos líderes en las personas que se han contagiado Más que el año pasado Entonces, si eso está ocurriendo quiere decir Que hay una muy mala política de gestión de parte del gobierno No hay coherencia Entonces, si tú eres presidente de un país Lo primero que tú tienes que hacer, yo creo El Estado tiene que proteger a su ciudadano Empoderar y enriquecer su calidad de vida Lamentablemente, ninguna de esas tres cosas están ocurriendo en el país Porque es como que nosotros tomamos así día a día Oye, murieron 175 personas hoy Mañana murieron 178 Se está convirtiendo solo en número, ¿ah? Bueno, pero esos 170 Es como que se cayera un avión diario Lleno de pasajeros Entonces, si tú me preguntas a mí Si una persona no tiene dos dedos de frente Como los debería tener, ¿no es cierto? Nuestro actual gobernante Yo pienso que él y su equipo Realmente ¿Qué es lo que quieren? Como tú decías ahí Supongo que están preocupados de las elecciones De la democracia Y las elecciones ¿De qué elecciones estamos hablando? Si acuérdate que Lo más importante de todo El país fue bastante claro Y se expresó el 80-20 No querían más miembros de partidos políticos En las constituyentes ¿Y qué está pasando? Todos los candidatos que están Excepto de los independientes Independiente Están apoyados por partidos políticos Entonces, realmente No se cumplió lo que se dijo El gobierno no ha cumplido Ni con lo que estaba pidiendo la gente Cuando se manifestó en el estallido social Con las pensiones La salud Y la educación No han hecho absolutamente nada Y suponte Responden con agresión Con represalia Y cuando tú Cuando tú haces eso a un país ¿Qué es lo que vas a recibir de respuesta? Agresión La gente va a responder agresivamente O sea, si tú no tienes la capacidad De escuchar a tu país Lo que te está pidiendo Imagínate Se canceló la APEC Se canceló, suponte El cambio climático Mira, todo ha sido Por negligencias De no hacer las cosas correctas Y eso a mí me parece que Suponte Nosotros como ciudadanos No podemos Aceptarlo Porque no nos No nos ayuda en nada Al contrario En vez de suponte De avanzar Nosotros estamos retrocediendo Muchas gracias Y eso es grave Sí Marcelo, tú estás de acuerdo En que Marcelo Contreras Candidato Alcalde para Chillán Por el Partido Ecologista Verde ¿Tú estás de acuerdo Con que Te están descubriendo América Ahora que Que recién Se dan cuenta Que la pandemia Es demasiado fuerte Que a lo mejor Habría que cambiar Las elecciones O esto se mantiene Tal cual ¿Qué crees tú Que es primero? ¿Se pueden llevar las dos cosas A la vez? Bueno, hola Buenas tardes Bernardo Claudio Manuel Eh A todos los Eh Agradecer la oportunidad Intensivo Para poder compartir Eh Y mejorar Lo que a nosotros Nos compete Y como somos candidatos Aquí a la comuna Eh Lo que es la gestión municipal En principio Eh Agradezco la oportunidad Segundo Mira Yo hace dos días Conversé con un señor Que vive en España Miguel Ángel San Martín Que quizás tú lo ubicas también Que es el mismo rubro tuyo Y conversábamos respecto A lo que es el negocio De lo que es la vacuna Que está detrás de esto ¿Por qué razón? Porque todos los líderes mundiales Yo tengo informe de la CEPAL Yo estoy adscrito a la CEPAL El Centro de Estudios para la América Latina Y me llega el informe Con respecto a lo que es la Eh Esto bastaba Y Y Con una voluntad política De nuestros líderes políticos Independientemente Porque Hay que Calificar es fácil Pero estando Estando en En el En el lugar Hay que tener El sentido común Y al parecer Aquí este gobierno no tiene El sentido común Sino que tiene un sentido Y eso es para decir que Eh Un sentido obcecado Terco Y no escuchar Al mucho científico Yo creo que eh Se ha hecho una Una mala manejo Eh Respecto a lo que es La educación De la población Es decir Si yo como Como presidente De la República Me asesoro Por el mundo científico Y voy Educando A través de la información Y todos los medios que yo tengo Eh Hubiésemos Eh E enfrentado de mejor manera Lo que es la La pandemia Que es transversal Ah Aquí Eh El bichito No, 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 no se infecta a los ecologistas A los de, 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 de rojo, azul, amarillo Los grandes, los chicos Los poderosos, los no poderosos Estamos expuestos a un asunto Que eh Debiésemos tener un sentido común Y un sentido colectivo Y educar a la población Educar a la población ¿En qué sentido? Que el mundo científico hubiese tenido la palabra Y eh Y el apoyo De la, de los líderes políticos Que no, que Y a nivel mundial Porque imagínate tú Y, y a nuestros eh Televidentes De que en Europa La Comunidad Europea Eh No compró Porque eh El valor de la vacuna Y los laboratorios Empezaron a mercantilizar este asunto ¿Qué es lo que hizo Estados Unidos? Compró cien millones Y vacunó a toda su gente Aún así Aún así Aún así lo hizo tarde Es decir Aquí No hay un sentido Digamos Colectivo Y tampoco hay una ayuda De la, de la gente En la cual nosotros estamos todos expuestos Que es la pandemia Ojo Que a propósito de lo mismo Y de Estados Unidos El estado de Texas El gobernador La semana recién pasada Dio por terminada la pandemia Y abrió todos los sitios Y ya no hay ningún tipo de restricción Porque se terminó la pandemia Y en Texas solamente Va un veinte por ciento vacunados Inoculados completamente Es compleja la situación No voy a cambiar completamente de tema Algo que cruza transversalmente Ya sea municipio O sea Candidatura presidencial Es Lo que Según la encuesta Cadem Nombra como las prioridades De los chilenos Seguridad Salud Y pensiones Seguridad Está muy disparado todo esto Manuel Eh ¿Hay alguna proyección En tu candidatura Para hacer algo Sobre seguridad pública? Bueno Lo Lo primero que hay que hacer Es entregarle el tema De seguridad A los que saben O sea De más de esta decisión Aquí Ya no es Ya todo el mundo sabe Que la gente Aquí los puestos se reparten No por competencia Por amiguismo Por amiguismo Por cupo Compromisos Entonces eh La gente tiene que estar En los puestos que ocupe De acuerdo a sus competencias Y Y en seguridad No ha sido así Tanto a nivel regional Como a nivel comunal Eh A nivel comunal Sin lugar a duda Estamos enfrentando Una problemática muy grande Que es un alza En la violencia De los delitos Y sostenida Así es Y además El narcotráfico Que son dos cosas Que van absolutamente de la mano Yo como El día Sábado Conversaba Con una Con una agrupación De ex carabineros Y me decían Que por ejemplo Que hay poblaciones Que tienen Ellos no pueden entrar Porque después no pueden salir Porque tienen una entrada y salida Sí, correcto Entonces Bueno No quería Porque no me gusta segmentar Digamos Estigmatizar Pero es la realidad Pero efectivamente Ahí están con un gran problema Porque hay solamente una entrada Y después Eh No pueden salir Eh Y en ese aspecto Nosotros tenemos Un plan de seguridad Súper potente Porque tú sabes Que a partir del 2016 Está por ley El Consejo de Seguridad Comunal Uh-huh El Consejo de Seguridad Comunal Lamentablemente aquí en Chilean Estaba muerto No se estaba implementando Como se veía Eh Olicianamente No se implementó nunca Y en ese aspecto Nosotros estábamos dejando Cosas súper relevantes De lado Por ejemplo Este Consejo de Seguridad Comunal Que es liderado por el alcalde Donde tienen que haber dos concejales Eh representantes de carabineros De la PDI De la Fiscalía Del SAC Y todo aquel organismo Que el alcalde Encuentre que Es competente Que integre Este Consejo de Seguridad A través de este Consejo de Seguridad Tú puedes postular A proyectos ¿Qué proyectos? Los que entrega la Subsecretaría De Prevención del Delito Ahí ha sido un turrón de plata Esperando Que le presenten Los proyectos Para adquisición De distintos elementos Tecnológicos Cañones a la seguridad Y que sirven más que nada A la disuasión Como las cámaras pueden ser Efectivamente Las cámaras y otros artilugios más Digamos Eh Porque Aquel que diga Que va a terminar Con la delincuencia Que va a terminar Con el narcotráfico Está mintiendo Lo que nosotros Tenemos que hacer Es un trabajo Que va apuntado A disminuir Estos hechos Y además A disminuir la violencia Y en ese aspecto Lo primero que tú tienes que hacer Es un estudio de seguridad Por gente que sepa De seguridad Un estudio Basado en ese estudio Hacen la planificación Una vez que estás haciendo La planificación Puedes implementar Un sistema de seguridad Para la ciudad Dentro de este sistema De seguridad Van distintos subsistemas Que van las barreras humanas Las barreras tecnológicas Y otros más ¿Cuáles son las barreras humanas? Carabineros PDI Eh Los guardias municipales El hombre Probablemente tal Y las barreras tecnológicas Cámaras Lectores de placas patentes Drones Y un sinfín De cosas que Cosas que han tenido Resultados Pero lo importante Sí, por supuesto Lo importante de esto Es que nosotros Nos hemos encontrado En poblaciones Que han ido a colocar Eh Un sinnúmero de cámaras Se ha hecho el show Y las cámaras No están conectadas A nada Sí, exacto Eso te iba a mencionar Incluso hay algunas Del centro Que no funciona Así es Entonces La verdad que eso es Insisto Reírse un poquito En la cara de la gente Eh Nosotros en la municipalidad Tenemos Una vez que se arme Este sistema de seguridad Tenemos que implantar Una C y C Ustedes van a decir ¿Qué es lo que le hacéis? Central de informaciones Y comunicaciones ¿Qué es lo que necesita La gente? ¿La dictadura por carabinero? Ah No, en conjunto En conjunto En conjunto Lo que necesita la gente Es una respuesta rápida Primero necesita El delincuente Necesita disuasión O sea Hay cámara Se siente intimidado Hay lectores de placas patentes Hay una buena iluminación O sea Me van a ver igual A pesar que ande oscuro Pero me pueden identificar Eso es disuasión Y segundo Necesitamos La respuesta Que sea rápida Para eso Todos estos artilugios Tecnológicos Tienen que estar En contacto directo Por un sistema De comunicación Y idealmente Que tenga saltos De frecuencia ¿Por qué saltos De frecuencia? Porque es imposible Que se metan En la frecuencia No, porque es fácil Ahora captarla Y seguir lo que está Haciendo CENCO Exactamente Oye Si me permiten Al respecto Para que sea más Participativo Sí Me habías dicho Que aquí la cosa Era medio Pero yo dije Pues igual Porque La intención De nosotros Es dar propuestas Ahora Yo no Nosotros no estamos Por militarizar A ningún territorio Nosotros estamos Por ganar terreno O sea Yo me recuerdo El día El liceo Ruiz de Gamboa Cuando llevábamos A La brigada No sé Luego Se mueve Parece que tiene A ver con La ley Veinte mil Y ahí Llegan Llegaban Alumnos Y alumnas Que también Después se fueron Al Darío Sala Que está vinculado Con Don Claudio Llegaban Fumando En la mañana A las ocho De la mañana Para Y nosotros empezamos Un trabajo Multidisciplinario Y yo creo Que por ahí Va la situación O sea Decir que la delincuencia Es sinónimo De barrios marginales Bueno Aquí en Chillán Tenemos Dos imputados Que son Digamos Curio y consulto Y que están Digamos Con ocho Casi un año En prisión preventiva Sí Te fuiste por otro lado Marcelo Yo solamente Yo solamente Estoy hablando De la propuesta De seguridad Que me preguntaron Eso El tema El tema El tema Tuyo Lo tenemos Todo súper claro Y los delitos De cuello y corbata Creo que De repente Pueden ser Mucho peores Incluso Que delitos Comunes Así que en eso Concuerdo contigo Pero es para terminar La idea nomás Que la central De información Y comunicaciones Tiene que Estar vigente Todas las cámaras Conectadas A esta central Y que permita Entregar una respuesta Rápida A la ciudadanía Esa Esa es la propuesta Nuestra Ya te vamos a dar El pase Marcelo Con justamente La misma pregunta Y don Bernardo Hace años atrás Se decía No, el problema Del narcotráfico Nunca va a llegar A Chile Estamos inmunes A eso Es la problemática De otros países Pero esto Cada día Se ha ido Demostrando Que no era así Y asociado Al narcotráfico O a mucha Delincuencia Hay algo Que esta candidatura Pretenda hacer Al respecto Efectivamente Mira Quiero volver Solamente A las políticas De los países Por ejemplo Nueva Zelanda Y Australia Tienen cero Tienen cero Contagios De COVID Porque ellos Tomaron políticas Correctas En su minuto dado Y ahora Regresando Al tema Del narcotráfico Es súper importante Que Mira Chile Todavía estamos A tiempo De hacer Muchas cosas Con Gente Que sepa De lo De lo que Estamos hablando Por ejemplo Suponte La La DEA Intervino En Colombia Porque Ellos saben Lo que significa Trabajar Con la gente Narcotráfico Tiene sistemas De inteligencia Ya saben Cómo se está Manejando Y Ya Han hecho Estudios De todos Los países Latinoamericanos Y por eso Es que hay Tanta restricción En los temas De lavados De dinero Para ver Si se están Moviendo Dineros Que están Digamos Que son Plata sucia Exactamente Entonces Yo Al hecho El hecho De haber Vivido Tantos años En el extranjero Tengo muchos Contactos Afuera Y yo Lo primero Lo primero Que hemos Hecho Nosotros Es contactarnos Con el Director De la DEA Para que En el momento Que nosotros Asumamos El gobierno Vamos a Poner A trabajar En conjunto Bajo La guía Del Ministerio De justicia Que tiene Que ver Mucho Que ver En Estados Unidos Con El tema Del tráfico De la droga Porque tú Tienes que Aplicar Justicia Cuando Ve Estos temas Del narcotráfico Y tienes que Traer Expertos Para que Nos ayuden A detener El narcotráfico Porque ellos Saben Cómo hacerlo El otro Día Están Entrevistando No me acuerdo Un periodista Famoso Chileno A Mario Desborde Y Cuando él Era Ministro De Defensa Y le Dijo Mire usted Es tan Buen Candidato Le dijo Que yo Votaría Por usted Pero Explíqueme Qué está pasando En este minuto Y Le dice A los Camarógrafos Muéstrale Al Ministro Y muestran Una balacera Que se estaba Dando en ese Mismo minuto Y Él No sabía Absolutamente Nada De lo que estaba Ocurriendo Y ahí ya Él empezó A transpirar Porque un Ministro De Defensa Debería Por lo menos No cierto Estar en contacto El día entero Con el Ministro Del Interior Para saber Qué es lo que Estaba ocurriendo O no ocurriendo Y los camarógrafos Dentro De la población Y una señora Le había caído Una bala Al lado De estas Que se ponen A disparar No cierto Entonces Se quedó Mudo Porque Él En ese minuto Como estaba Bajo Las reglas De la política Tenía que Responder Políticamente Y tú Cuando estás Bajo El tema Político No puedes Salirte De las órdenes Y las instrucciones De gobierno Y la respuesta Que tú tienes que dar Porque si no El jefe se enoja O el partido También se enoja Entonces ¿Cuál es la mejor opción? La mejor opción Es ir independiente Para poder tomar Las decisiones Como corresponden Y que sean Reales Y que estén En la faz De la tierra Para que tú Puedas Controlar De una manera O otra Porque Chile No es que Solamente Haya llegado El narcotráfico Sino que Chile Es un país Donde pasa Es un país Traficante De drogas Para todos Los otros países Entonces Eso lo podemos Parar Si tenemos La voluntad De poder hacerlo Porque a mí No me interesa Suponte Lo que está ocurriendo Con el tema De delincuencia Que ustedes Estaban recién Comentando La delincuencia Se ha tornado Bastante Es el tema Número uno Que preocupa A todos los chilenos O sea Hoy Tú encuentras A gente Con armas Y están disparando A todas partes Porque se creen Dueños del país Y la autoridad No tiene No tiene poder Para poder Hacer esto Y tú crees Que suponte Un carabinero De un rango Bajo Va a exponer Su vida Con un salario De 250 50 mil pesos Por nada Yo pienso Que suponte Que estamos equivocados Porque suponte Nosotros Estamos tratando De hacer un cambio Porque toda la gente Reclama sobre La economía El modelo económico Y el modelo económico Todos los países Usan el mismo modelo económico Entonces Lo que nosotros Si tenemos mal Es el modelo De negocios Que aquí En Chile Se les inyectó A todos los ingenieros Comerciales Que tiene que ver Con la maximización De utilidades Mínima inversión Y reducción De costo Eso Le hace Le hace un gran daño Al país Porque Hace que Todas las cosas Sean Mediocres Entonces Nosotros Los chilenos Vivimos como 30 años Soñando De que La teoría Del chorreo Iba a llegar A todo el mundo Y la teoría Del chorreo Nunca le llegó A toda la gente O sea Hay 10 familias Que son súper Poderosas Y que manejan La economía Del país Junto Con todos Estos parlamentarios Que están Asociados A ellos Para que Para beneficiarse De una manera U otra Entonces Al final Tenemos Tenemos A una Corte Digamos De Personajes Que se creen Semidioses O dioses No sé cómo Quieran llamarlo Y No hacen Lo que deben Hacer Por el país Por el progreso del país Por el desarrollo Económico Del país Acuérdate que hay Una diferencia Entre desarrollo Económico Y Desarrollo Y crecimiento Económico Crecimiento Económico Es Número Chile creció Un menos 2,5% Y Estados Unidos Por ejemplo Ya creció Ya creció Desde el momento Que cambió Trump Con Biden Las estimaciones Son tan positivas Que este año Va a crecer Un 6,5% ¿Ok? Y nosotros ¿Y nosotros ¿Cuánto vamos a crecer Este año? Porque no Hemos tomado Las medidas Las medidas Necesarias Vamos a crecer Otra vez Un menos 2,5% O sea Nosotros Cada vez Así como tú Estás Asociado ¿No es cierto? Marcelo Con la Cepal La Cepal Fue súper Súper Claro Ellos En el estudio Que hicieron Desde el estallido Social A la fecha Nosotros Nosotros Hemos Retrocedido Seis generaciones ¿Ok? Eso equivale A 180 años Para volver A retomar El mismo Ritmo Que teníamos Hasta antes El estallido Social Entonces Yo le pregunto A todas las personas ¿Cómo vamos A salir De este tema? De este problema? Si todos los chilenos No nos ponemos Las pilas Como se dice No nos unimos Para sacar El país Adelante Vamos a quedarnos Pegados Porque así como No se invierte Con esta mentalidad De la mínima inversión Ya vamos a llegar A las pymes Don Bernardo No No podemos No podemos No podemos Invertir En tecnología ¿Ok? A nosotros Mira Si no es Por la pandemia Y empieza El Zoom Y todo eso ¿Cuándo hubiésemos Avanzado Y haber tenido Estas conversaciones Vía Zoom? Porque De un día Para otro De una semana Para otro Dicen Oye No hay más clases Tienen que ser virtuales Y tú te encuentras Con todos los profesores Que no tenían idea De cómo comunicarse No hayan tenido Nunca una comunicación Vía Zoom En cambio Suponte En los países desarrollados Suponte En Harvard Ellos ya estaban preparados Ellos quieren convertirse En una universidad Universal Y ya estaban preparados Para un Caso De pandemia O de una crisis económica En el cual Suponte Ellos Tenían Y decían ¿Cómo Llamamos la atención A la gente Que nos está Escuchando? Lo que pasa Don Bernardo Lo que pasa Don Bernardo Que los países Subdesarrollados Como nosotros Somos reactivos Acá Los países Desarrollados Hacen trabajos Prospectivos Donde hay equipos Multidisciplinarios Que están Permanentemente Realizando Este trabajo Con visiones Y Analizando Escenarios A futuro Por lo tanto Cuando esos escenarios Se dan O hay nuevas amenazas Amenazas emergentes Como se llama Como fue el caso Este de la pandemia Están mucho mejor Preparados que nosotros Porque acá Todas las políticas Son políticas De gobierno Cortoplacista A cuatro años Y están Apuntadas Nada más Que a la reelección Aquí la verdad Que políticas de Estado Se ven muy poco Las políticas de Estado Son una proyección De veinte Treinta Cuarenta Cincuenta años ¿Sigue llegando Tarde el gobierno? No O sea El gobierno Absolutamente reactivo Si me permiten Voy a tomar La palabra yo Ya pero Para hacer un piponeo Marcelo yo quiero que Me respondan lo mismo ¿Qué pasa con el tema De seguridad pública En el municipio? ¿Tienes algo incorporado Y qué sería esto? Bueno mira Nosotros tenemos Hemos hecho todo Con un concepto De 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 no contaminar De 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 lo que es El sello Del Del cuidado Al medio ambiente De hecho Yo tengo Por todos lados Pido permiso Y pongo mi QR Y el QR Es una herramienta Tecnológica Que Cualquier ciudadano A pie Tiene un celular Que lo lee Y ahí abre la propuesta Y no tenemos Para qué Contaminar Visualmente Y estar Mostrando ahí Todos Todos los candidatos Y candidatas Que Que todos salen Sin 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 ningún Digamos Todo Fotoshopeado Y todos arreglados Por ese lado Y Segundo El partido Tomó un acuerdo A nivel nacional No usar el plástico Y tampoco De madera Porque somos ecologistas Y tenemos que Tener consecuencias Hacer la diferencia Ahora con respecto A lo que Decían ustedes Aquí en la comuna La comuna Tiene un Un plan Respecto a seguridad Desde el 2019 Hasta el 2024 Pero Carece De De proyección Yo creo Que Y nosotros Pensamos Que Hay que Digamos Asesorarse Por las personas Que manejan El concepto De seguridad Es decir Yo creo Que El carabinero El militar Es un Servidor público Porque Tenemos que Conformarlo a ellos Porque Ellos son Financiados Por 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 Todos los Impuestos De nosotros El tuyo El mío El de Bernardo De todos Todos somos Somos Digamos Ciudadanos Para Para Con Tributación Por tanto Yo creo Que aquí Hay un fenómeno Social Y político Que no se han dado Cuenta Las actuales Autoridades El El concepto De autoridad Lo han destruido Es decir En Prebásica A los niños Al día El carabinero A ellos Los vestían De carabinero Llevaban La brigada Canina Y tenían Un acercamiento Pero también Incrínsecamente Se le enviaba Una señal potente Que la autoridad Era el señor Que vestía El uniforme ¿Ya? Y ahora no Ahora Ese concepto Y esa Esa situación Se perdió Y se perdió ¿Por qué razón? Porque Aquí están Y a lo mejor Va a ser Políticamente No muy bueno Lo que va a decir El carabinero Está En la mostadera Del sándwich ¿Por qué? Porque están Siendo utilizados Políticamente ¿En contra ¿De quién? De los ciudadanos Y somos los que Le damos La autoridad Para que ellos Usen Y utilicen armas Pero no En contra nosotros Los ciudadanos Entonces Yo creo que la seguridad Va por un asunto También De ganar los espacios A nivel comunal Mejorar Lo que es Por ejemplo No solamente El departamento De inspectores Municipales Yo los veo Pasear Para arriba y abajo En Camereta De 2.8 Y claro Y la vecina La pone El municipio No Los señores Inspectores Municipales Tienen que tener Son limitados No solamente Hacer parte Ni tampoco Fiscalizar Tener una coordinación Con las instituciones Que por ley Tienen la facultad Que son Carabineros Y la PDI José Pedro Fuente Manuel Te pregunta O no sé Si te increpa Diciendo Que tú Lo que estás haciendo Con este tema De seguridad Al decir Que había gente Incompetente Te referías Alan Ibañez Subsecretario De prevención Del delito Que ahora es Candidato A concejal Por portesuelos ¿Es así? O sea Me refiero A todas aquellas personas Que están Tanto a nivel regional Como a nivel comunal Y que no Lígicamente A ver Yo puedo ser Un excelente A ver Que 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 Puedo ser Un excelente Ingeniero comercial Puedo ser brillante Por lo tanto Mi puesto La lógica Es que sea Eh De Director De un servicio De planificación En finanza En negocio Eh Yo no sé Nada de seguridad Claro No sé Si me colocan De seguridad Lo que pasa Es que aquí La problemática Es la siguiente Aquí la seremia Los puestos Los Los jefes Los jefes De servicio Y todo Se reparten Si es algo Que O sea Se dice Ya A A A simple voz Digamos Aquí Hay uno De este sector Y otro De este 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 Y así Se van Reportiendo Los puestos No importa El puesto Que tú tengas Por ejemplo Eh Tú eres periodista Tú puedes Entrar Hacer una cirugía Súper básica A una persona Evidente Que no No puedo Así como A lo mejor Un médico Si lo lleva A desarrollar Una actividad De periodista Tampoco Lo va a poder Hacer bien Porque no No tiene Las competencias Para eso Entonces Eh La verdad Que la gente Trata de enmarcarlo A uno Como si uno Quisiera atacar A la gente Yo creo Lo que ataco Es lo que está mal Y lo que está mal Bueno Tenemos que tratar Entre todos De solucionarlo Y lógicamente Fíjate que Es uno de los motivos A los que a mí Me insta A postularme alcalde Porque Yo quiero Que funcione En base A la meritocracia Eh Hay dos cosas Que yo O sea Coloqué como Condiciones Para poder Postular alcalde Porque esto a mí Me lo llevan pidiendo Hace más de un año Si yo no quería Pero me di cuenta Me decidí Con toda la problemática Esta última Que salió en la municipalidad Que si no salía nadie A darle el pecho a las balas Y seguíamos En los mismos De siempre Bueno Nadie cierra Este círculo vicioso Por eso me alegra Tanto De ver a Eh De ver a Don Bernardo Eh De ver a Marcelo Que son caras nuevas Hoy día la gente Tiene que una vez Por todas Eh Ver caras nuevas Fíjate que las dos condiciones Que yo le coloqué Al partido republicano Que es el partido Que me apoya Es Primero yo no recibo Órdenes de partido Y queda estrictamente Prohibido el día de mañana Venir a pedirme O a decirme Oye Mete a este gallo Mete a este otro Que es pariente De Amigo No va a aceptar eso De la mano Y dar la palabra Valía más que un documento firmado Hoy no vale nada Y por eso Y te digo Colocar el pecho a la fal Y yo felicito a Don Bernardo Te felicito a ti Porque los que estamos Ingresando en este tema Nos tenemos que comer Que nos griten en la calle Que somos ladrones Que somos esto Que somos mentirosos Que somos Lo peor Las lacras de la sociedad Y sucede Que somos gente Que justamente Queremos entrar Porque queremos cambiar Lo malo que está pasando En la política Así que todo eso Yo Invítame a donde quieras Y te firmo lo que quieras Pero eso es para la tele Porque el día de mañana Un gallo que es corrupto Va a seguir siendo corrupto Aunque firme Todos los papeles notariales A vivo por ahora Eso es cierto Don Bernardo A propósito de política Y vamos a entrar un poco En esa materia ¿Quién apoya A Bernardo A Bernardo Jacal V ¿Quién lo apoya? Un grupo ¿De qué personas? ¿Cómo haría gobierno Si llegara A ser presidente De Chile? Bueno Nosotros Justamente Tiene que sacar El silencio De su audio Se silenció Está muteado Dicen ahí Exacto Mira La idea De que seamos Independientes Eso da Mucha Ayuda mucho Primero que nada Suponte Quiero volver un poquito A lo que han conversado Ustedes Porque Quedan temas Que son Sumamente importantes Como los cuoteos políticos Que tú estás hablando Recién Y Tiene que ver Suponte En nuestro gobierno Nosotros Lo que vamos A solicitar Es De que Suponte El Banco Central No Los consejeros No pueden ser De un partido Político Como lo está Haciendo hoy Porque ya no es Autónomo Porque están Recibiendo órdenes Como ser Otra institución Política La dirección La alta dirección Suponte También Tiene Un Persona De un partido Político Y eso tampoco Puede seguir Ocurriendo La fiscalía Nacional La económica El consejo De transparencia Todo eso Tiene que ¿Quién apoya A Bernardo Jabalquinto? Esa es mi pregunta ¿Cuál es su equipo? Porque en algún minuto Va a tener que hacer Gobierno Y va a tener que tener Equipos para eso Por supuesto Nosotros tenemos Mucha gente Que se está sumando Cada día más Porque justamente Lo que quiere la gente Es Caras Nuevas Ideas Nuevas No quieren más Que sigan Gobernando Los mismos políticos De siempre Que ya tienen Vienen con Con un vicio Y la gente Está aburrida De eso Y fue súper clara Y lo manifestó El 80-20 ¿Quién me apoya? Me apoya Todos los independientes En este minuto El 95% De los chilenos En las últimas encuestas Se han declarado Independientes La gente Se está saliendo De los partidos políticos Porque no quieren Que ven más A personas Metidas en los políticos Mira Si los políticos Actuales Han causado Un daño Tan grande Al país Que ya La misma gente No quiere saber Ni de los partidos Políticos No quiere saber De los políticos Y como tú bien Decías Nosotros Que no estamos Metidos Yo no vivo De la política ¿Ok? Y eso Pero también Me insultan Porque esto es Política Entonces Nos estamos Metiendo en esto ¿Quién nos Apoya? Es ese 95% Y ustedes van a ver Que supongo En las elecciones Que vienen ahora De constituyente La mayoría De los partidos Apoyaron A personas Que pertenecían A partidos políticos Y un grupo Muy reducido Es de independiente Entonces ¿Tú crees Que si la gente Está tan molesta En este minuto Va a ir A votar Perdón Se nos quedó Ahí entonces Si estábamos Teniendo un poco De problema Con su internet Don Bernardo Mientras Ajustamos eso Le quiero preguntar A Marcelo Marcelo ¿Quién Apoya Verdaderamente A Marcelo? ¿El Partido Ecologista Verde Independiente Va a recibir Ordenes De partido Esa idea De firmar En notaría ¿Para qué sería? Mira Yo soy militante Ecologista Y del Partido Ecologista Verde Yo formé Y de hecho Tú me diste La tribuna Cuando conformamos La primera directiva A nivel regional En tu canal Así que Agradezco también eso Porque ustedes Siempre han sido Pluralistas Nunca nos han Discriminado Bueno El partido Un partido Ecologista Verde En la cual Está adscrito A la ley De partidos políticos Y financiado Por la ley De partidos políticos Y eso Hay que decirlo Con todas sus letras Ahora Los independientes También están Financiados Por la ley De partidos políticos Aquí Cuando hablamos De recambio Cuando hablamos Tenemos que ser Digamos Consecuentes Es decir Nosotros apuntamos Como ecologista Al cambio De paradigma Al cambio De consciencia En Australia Hace Tres o cuatro Hora atrás En los medios De comunicación Y yo no veo Televisión abierta Solo el canal 21 A nivel regional Había inundaciones Digamos En lugares Que estaban El ganado Y todo lo demás Y era Pero Catastrófica O sea Más de 60 años Había esto Nosotros Hace un mes y medio Tuvimos aquí Relámpagos Truendos Hasta granizadas Para allá Para la cordillera ¿Ya? Eso De eso Nosotros Queremos Inocular Aprovechando La contingencia A las personas De que tenemos Que tener Una actitud Una acción Con el cuidado Al medio ambiente No solamente Ponernos en el programa Porque estamos De candidatos ¿Ya? El cuidado Y el cambio climático Y de esto Después viene Una hambruna ¿Por qué razón? Porque después Viene una recesión Y aquí no hay Gobierno Que va a resistir Salvo Si lo enfrentamos De forma colectiva No sé si está Ok Y ahora sí Ahora sí Teníamos un problema Pero ya Ya lo retomamos Siguiendo con la idea Manuel Política Tú ya dijiste No voy a aceptar Ordenes de partido Voy a estar Con la meritocracia Pero van a haber Puestos Claves Que tú sí Puedes influir Tú nos decías La otra vez Que ya tienes Un equipo de gente Así es Pero dentro De equipo de gente Y estaba leyendo Aquí Tú también lo confirmaste Está Rosauro Martínez ¿Es posible que él llegue A la municipalidad? No Rosauro Martínez No tiene Él me está dando Su apoyo Porque él me dijo Que a él le interesaba Que separara El mismo círculo vicioso Que yo te hice Hacía alusión a ti Y él le interesa Que llegue gente nueva A la municipalidad A mí Rosauro Martínez Me conoce Sabe Que soy una persona Proba O sea en general Toda la gente Que me conoce a mí Sabe Cuál es mi manera De pensar Y mi manera De actuar Yo ahí Le decía Don Bernardo Porque siempre Uno lo cataloga Como de derecha No soy de derecha Y me robó El slogan Don Bernardo Así que le voy a cobrar Ahí De derecho De doctora Y yo digo No soy de derecha Soy de derecho Y creo que eso Es lo que necesita Si a mí no me interesa De qué sector Llegue alguien A la municipalidad A mí lo que me interesa Es estos concursos públicos Los vamos a hacer A vista Y paciencia De todo aquel Que quiera ir A la municipalidad A ver cómo se hace Los cargos de confianza Así es Los cargos de confianza Van a postular Imagínate Hasta los cargos de confianza Lógicamente Van a quedar Va a quedar una terna Y de esa terna Yo voy a elegir Aquella persona Que a mí Me llame más la atención Su currículum Y que lo encuentre Más calificado Para efectivamente Cumplir con Con la vega A la cual está postulando Así que En ese aspecto Es que la gente Necesita Transparencia La gente Quiere ver Qué es lo que se hace Si la gente Está deseosa Mira Cómo tratar de explicar Este deseo Que tiene la gente De decir Oye por favor Paremos esto A dónde vamos a llegar O sea Tenemos Tenemos Parlamentarios Acusados De violación Tenemos parlamentarios Eh Que se pasean Con capas Delante Del congreso Bailando Eh Tenemos parlamentarios Que dicen Que tienen La mayoría Un 1% Que dicen No yo no leo Los proyectos Porque no los entiendo Tenemos parlamentarias Que fueron Estuvieron Formalizadas Por delitos Tan graves Como entrar a robar Escalando La famosa arañita La famosa arañita Entonces Bueno Qué más Se le puede ver A la gente O sea La gente Ya no quiere saber Más de este tipo De cosas La gente Quiere que le lleguen Cuando el Estado Cuando los privados No pueden Proveer La ayuda necesaria No pueden proveer El servicio Bueno Tiene que estar El Estado Un Estado Si Chile hoy día Está pasando Por una gananza Económica Espectacular Hace 12 años Que no teníamos El dólar Sobre 4 Sobre 4 Perdón No teníamos El cobre Sobre 4 dólares La libre Oye Yo quisiera decir Algo también Respecto a lo que dice Manuel Reyes Pinochet Eh También hay Milico gay También El caso Milico gay También hay Una Acuérdate Del Fuentealba El señor De los anillos También hay Un desfalco Ahí en Los militares Pero absolutamente Y tú sabes Que lo destapó Me imagino Un teniente A un capitán Que anda por ahí Y todavía anda Reclamando Pero yo Sabes que Pienso que Disculpa que Me metan nuevamente Correcto Hablemos 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 un poco Más Hacia el futuro Porque eso El pasado Ya Eh No lo podemos Resolver Tenemos que ver Temas importantes Que nos están Afectando Como país Y los Yo mismo Postulé Suponte Al cargo De dirección Del INE Y quedé En la En la Terna Y no me eligieron Postulé Una vez Para un Gobierno Conservativo Y en otro Liberal Entonces Pero si no Si no estaba Metido en un Partido Político No me dejaron Siendo el mejor Entonces Pero Nosotros Podríamos hacer Las políticas A la medida Si siempre Quisiéramos Porque Suponte Tenemos El INE Que tiene Toda la Información Habida Y podemos Usar La Inteligencia Artificial Y podríamos Saber Cuántos Hospitales Vamos a necesitar De aquí A 100 Años Cuántos Médicos En qué Areas En qué Especificaciones Cuántos Constructores Cuántas Viviendas Deberíamos Tener Cuánto Deberíamos Hacer las Medidas A la Política Pero ¿Qué es lo Que ocurre? Y como Esto se Politiza Generalmente Nunca Podemos Hacer Las Políticas A más De Cuatro Años Como Como Decía El Candidato Alcalde De Del Partido Patriota Así se llama No Republicano 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 Ese Ese Del Partido Señor Cast ¿No? Sí De José Antonio Cast De Entonces Mira Lo importante Es eso Que nosotros Deberíamos Hacer Política A la Medida Y no Ser Reactivo Sino Que Proactivo Siempre Estar Como Lo que Tú Estabas Diciendo Las Inundaciones Que Hay En Australia Que Son Tremendas Nunca Antes Vistas Nosotros Mimos Aquí En Chile Hemos Visto Catástrofes Bastante Grandes Que Nunca Antes Tampoco Habíamos Visto Imagínate Hoy Que Ya Estamos En Pleno Otoño Hace Un Calor Tremendo Yo Soy Vido Peñaflor Entonces Parece Insólido Que Tengamos Un Un Calor Bastante Alto Usted Suponte Allá En Chillán En Ñuble Me Imagino Que Están Con El Tema Va Entrar El Invierno Y La Contaminación Que Tienen Porque La Leña Es Una Costión Que Se Usa A Diario La Número 25 Más Contaminada De Sudamérica Imagínate Más Encima Tienen Tienen El Tema Del Agua Que Es Un Tema Gravísimo Entonces Yo Cómo No voy A apoyar A las Personas Que Quieren El Bien Para La Ciudadanía Si Justamente Van A pedirle A Todas Las Personas Que Sean Y Que Tengan Los Méritos Para Tomar Lecciones Mira Fíjate Tú Que En El Tema De La Regionalización Desde Hasta ¿Cuándo Vamos Aceptar Nosotros De Que Cada Región Ellos Saben Cuáles Son Sus Problemas Y Ellos Son Los Que Saben Cuáles Son Sus Presupuestos Entonces Eso Tenemos Que Hacerlo De Una Vez Por Todas Pero Una Persona Ustedes Me Están Diciendo ¿Quién Me Apoya? A mí Me Apoyen Profesionales Sindicatos Sindicatos Los Busos O De Que Vamos Hacer La Creación Del Ministerio Del Mar O sea Una Cantidad De Personas Porque Como Tienen Gente Nueva Tienen Ideas Nuevas Tienen Innovación Vamos A Tener Que Hacerlo Y Eso Se Requiere Inversión ¿De dónde Vamos A sacar La Inversión? Bueno Por Suerte Que Tuve La Esta Gran Opción De Haber Trabajado En El Banco Mundial Que Me Dio La Oportunidad De Conocer A Muchas Personas En El Mundo Internacional Una Consulta Técnica Trabajé Con El Premio Nobel De La Paz Que Sacó 200 Millones De Personas La Pobreza ¿Qué piensas del Royalty Minero? Que El Jueves Pasado Aquí En Chile El Bien Pasado No Se La Comisión Y Ahora En La Semana Se Va A ver Esto No Se Impuso Que El Royalty Yo Quinto Que Una Compensación De Los Recursos Que Tiene Cada País Y Soberano En Los Recursos Naturales ¿Qué Opinio Usted Respecto Con la Visión Que Tiene A Nivel Mundial De Los Royalty A Propósito Para Complementar La Pregunta De Marcelo Y Hay Que Tener Referencia Que Realmente No Es Un Verdadero Royalty El Que Nosotros Tenemos No No Es Un Verdadero Royalty Eso quedó Claro Desde La Última Es Que Se Inventó De Que Se Le Ia A Cobrar Un Royalty A Toda La Empresa Extranjera Y Eso Nunca Ocurrió Honestamente Nunca Ocurrió Y Creo Que Eso Es Bueno Porque Eso Hace De Que La Nueva Constitución Que Se Quiere Hacer Solucione Ese Problema Porque Las Empresas Vienen Imagínate En Este Minuto Tenemos Una Gran Inversión China Los Chinos Vienen Invierten Traen Su Comía Su Su Agua Sus Trabajadores Traen Todo Pero No usan Ningún Recurso Nuestro De Nuestro País No Usan Manodoro No Usan Absolutamente Nada A ellos No les Interesa Le interesa Venir Extraer Lo Máximo Que Pueden De Nuestro País Y Llevárselo Y Esas No Son Las Políticas Que Nosotros Queremos Porque Nosotros Lo Único Que Tenemos Que Hacer Es Evolucionar Y Eso está Yo creo Que Lo Que Nosotros Estamos Enfrentando En Este Minuto No Es Un Hecho Que Solamente Está Ocurriendo En Chile Está Ocurriendo En Todas Partes Del Mundo Toda La Gente Está Molesta Con El Old Establishment O Con El Viejo Paradigma De Hacer Las Cosas Y Y Ahí Es Donde Todos Nosotros Tenemos Que Unirnos Y Colaborar En Lo Que Estamos Pensando Porque Estamos Hablando Justamente De Que Queremos Gente Que Sea Hidonia Estamos Hablando De Que Queremos Cuidar El Medio Ambiente Y Que Las Cosas Se Hagan Bien Y Eso Yo No Lo Escuchaba De Ningún De Los Candidatos Presidenciales Porque Están Todos Peleándose Entre Uno Y Otras Cosas Sacándose Suponte Yaya De Antiguos Tiempo Y Hablando Uno Del Otro Mira Si Te Invitan A Un Programa De Televisión Y Te Dicen ¿Qué Opina Usted De Este Candidato De Este Otro Y Como Tú Dijiste La Palabra Ya Que En Chile Ya Se Ha Perdido Yo Le Diría Mira A mí Me Parece Falta De Ética Que No Estén Presentes Los Candidatos Para Que Me Puedan Responder Lo Periodística Un Ramo Que Es Transversal Y Que En realidad A veces Por el Rating Se Olvida Tal Como Dice Usted Si Está Ahora Usted Solo Aquí Como Candidato Yo No Le Voy A Incluir Ninguna Pregunta Que Diga De Dichos O De Otras Cosas De Otros Candidatos Porque Eso Es Justamente Antiético Marcelo Siguiendo En El Tema Político Que También Interesa Mucho Hemos visto Las redes Sociales Están Reventando Marcelo Salvo Tú Que Dice Partido Ecologista Y Atrás Salvo Manuel Que Dice Me Apoya Republicano Si Uno Hace Un Vistazo Somero Por Por La Ciudad Las Palomas Son Muy Pocos Los Que Dicen De Que Partido Vienen Si Tú Escuchas Por La Radio La Publicidad Son Muy Pocos Los Que Dicen Apoyado Por Cu O Casi Ninguno ¿Por Qué Crees Que Se Da Ese Fenómeno Mira Es Es Un Fenómeno De 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 No Tener Identidad Política ¿Por qué Razón? Bueno El Mundo Político Tiene Tres Como Tanto Por Ciento De Aprobación En Todas las encuestas Se nos pegó el internet de Marcelo ¿No parece? Ah no ahí sí Ahí sí Mira es fácil la pregunta todo aquí son camaleones ¿Ya? Todos van por voy a voy a excusarme por lo que voy a con Bernardo no 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 sino que yo quiero establecer lo siguiente eh muchos pero muchos políticos que vienen de las antiguas escuelas se esconden bajo una por ser independientes pero ellos manejan el sistema político el sistema DOM que es una estrategia que la lista más votada al candidato más votado por tanto a ellos le acomoda más salir como híbrido y no decir que vienen del 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 socialismo que vienen del ADC que vienen del radicalismo que vienen de la U de la renovación nacional etcétera 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 por tanto es falta de identidad ¿Por qué? Porque ellos quieren de una u otra manera camuflarse y también hacer un un ejercicio de blanqueamiento pero en el fondo representan y ahí yo me enlazo lo que dice Manuel aquí los partidos políticos tienen sus maquinarios políticas y a eso el plebiscito los que fuimos a votar los que los que tenemos sintonía con la ciudadanía entendemos que hay que hacer un cambio de paradigma de hacer la política de frente de cara con todos los defectos porque no se olviden ustedes que somos humanos y tenemos que evolucionar no evolucionar por tanto la persona que 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 miente la persona que tergiversa la persona que no le interesa el bien común no está para los tiempos que estamos ahora para enfrentar lo que viene porque solo basta ver las encuestas generales y tú ves un candidato con un 5% de aprobación máximo eso nunca se había visto antes en la historia entonces es realmente preocupante porque quiere decir de que simplemente toda la gente está cansada de lo que tú estás diciendo los mismos personajes siempre que se esconden bajo un partido político y por eso que no dicen que son independientes entonces yo quiero volver a retomar y perdónenme que trate de explicar muy breve por favor para continuar sí porque suponte lo que nosotros tenemos que hablar es de lo por ejemplo si ustedes visitan mi página web que es jabalquinto2021.com van a ver los pilares de gobierno que tienen que ver con la participación ciudadana con el ministerio del mar seguridad y justicia la economía humanista que recién la comenté y el medio ambiente y el agua eso para mí son los temas fundamentales que tenemos que enfrentarnos para poder sacar al país adelante y suponte un tema que a mí me causa y lo he denunciado digamos a organismos internacionales que tiene que ver con este tema de la Araucanía la militarización de la región de la Araucanía yo he protestado en muchos organismos internacionales porque eso me parece que es terrible que en nuestro propio país tratemos a las a la gente originaria de nuestro país como terroristas cuando sabemos perfectamente de que el tema no va por ese camino el tema va porque están las forestales y hay intereses económicos gigantescos que se han creado en esa área entonces ¿por qué nos mentimos a nosotros mismos inventando esos temas que que son algo que todo el mundo lo sabe pero nos hacemos los que no entendemos nada y si tú ves suponte por ejemplo los paneles los paneles de televisión en la mañana hablan de cualquier cosa pero ya cuando suponte se sabe de que hay una gran industria detrás de suponte la muerte de un niño inocente se acabaron las noticias se acabaron entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? nuestra propuesta suponte para parar esto es invitar al gobernador Maori de su Nueva Zelandia a la gente originaria de Australia Canadá que han sido los que mejor han manejado el tema de estos conflictos que existen porque Chile está catalogado con un conflicto de la Araucanía si ustedes lo buscan en cualquier parte se habla de ese tema pero aquí no hace nada entonces ¿qué queremos hacer nosotros de esto? la única manera de que nosotros vamos a poder salir adelante de todos los problemas que nos están enrollando van a ser a través del plebiscito ciudadano y segundo va a tener que ser a través de la presa internacional porque si tú tratas de ver lo que está pasando aquí en Chile desde afuera tú no puedes ver CNN en Chile tú no puedes ver 24 horas no puedes ver ningún canal entonces la gente de afuera si el ministro de relaciones exteriores dice Chile está en normalidad oye perdóname ¿qué normalidad tenemos en Chile si en este momento tenemos una crisis suponte no fuimos demasiado del tema de que estábamos originando yo les doy su espacio pero me cambian mucho la pauta me disculpa Manuel para darle el espacio también a Manuel porque crees que las personas lo que pasa es que el nombre de tu programa no va a ser así son muy intomables si de todas maneras por eso les doy el espacio pero la idea es seguir cierto y lo conductor Manuel ¿por qué crees tú que la gente se está o los candidatos se están desacoplando de sus partidos y tenemos candidatos a alcalde candidatos a concejal gobernador que aparecen sin el partido detrás o que pertenecen o que los apoyen bueno pues yo creo que ahí Marcelo dio en el clavo en cierta manera porque el desprestigio de los partidos políticos es muy grande es por eso que la gente quiere desmarcarse por ejemplo Camilo Benavente el SPPD el Partido por la Democracia la Paola Becker es de Renovación Nacional bueno yo soy independiente apoyado por el Partido Republicano no tengo ningún problema en decirlo por lo tanto ellos han querido desmarcarse los partidos políticos porque piensan que el desprestigio del partido político los va a perjudicar yo fíjate que pienso todo lo contrario yo creo que si uno es correcto está con las competencias para el cargo porque siempre lo he dicho que el primer engaño que se le hace al director es presentarse para un puesto para el cual no está con las competencias necesarias por lo tanto si tú te presentas de una manera transparente limpia crees que tienes los conocimientos crees que tienes las competencias tienes un currículo de tal que te avala que tienes esas competencias para poder ocupar determinados cargos bueno lo que se debe pensar y lo que debiese pensar todo ciudadano es que si es de cualquier partido esa persona va a reforzar o va a tratar de generar algún cambio al interior de los partidos que están desacreditados porque te insisto si siguen las mismas caras bueno ¿quién cambia? si la política lamentablemente o favorablemente es muy necesaria la política y los políticos son los que rigen los destinos de un país son los que hacen las leyes por ejemplo por las cuales no hay democracia sin política no hay democracia además pero lo que insisto que nosotros nosotros hemos decadido la calidad de los políticos lo que decía don Bernardo yo ahí me quiero tomar nuevamente de sus palabras donde por favor existe en alguna parte de gobierno que haya un análisis de escenarios futuros de amenazas emergentes estoy hablando de amenazas como país fíjate que cuando el presidente Elwin entregó en el sur esta la bueno la laguna la laguna la laguna del desierto fíjate que Argentina ahí no se hizo una visión prospectiva ahí lo que se dijo fueron unos metritos más unos metritos menos ¿te acuerdas? que eso fue lo que se dijo bueno esos metritos más esos metritos menos hoy día significan que el objetivo geopolítico de Argentina está por cumplirse ¿por qué? porque si eso se derrite y que es lo que está pasando de una manera extremadamente veloz si eso se derrite eso se convierte en un río el río ¿dónde va a parar? al pacífico por lo tanto Argentina nos va a cortar y eso se va a convertir en un río internacional como es el Silala en el norte y Argentina va a tener salida al pacífico solamente por el hecho de haber entregado unos metritos más unos metritos menos entonces todos los problemas que aquí en la historia de Chile se han suscitado ha sido por errores de los políticos cada vez que Chile ha ido a una guerra porque el concepto de guerra es la continuación de la política por las armas ha sido porque no han podido los políticos solucionarlo es así de siempre entonces de ahí viene la relevancia de que el voto sea informado yo tengo que informarme quién está detrás de esa cara de esa candidatura lo que hacemos en Indomable me parece muy bien yo quisiera también reafirmar lo que dice Manuel es decir los que vamos los que somos candidatos y candidatas porque también hay que entender que hay mujeres cumplimos con requisitos que establece la ley en principio ya no tenemos ningún problema con la justicia somos somos probos de hecho a propósito de la probidad en el 2016 perdona Marcelo a todos los candidatos es que a mí yo ahí me quiero colgar un poquito y necesito decir esto disculpa a mí me han dado pero como caja me han dicho que tengo antecedentes penales porque hay esbirros de ciertos candidatos que lamentablemente lo único que buscan es ensuciar una imagen por eso es que hay que ser tan valiente para poder presentarse yo le digo a toda esa gente que uno no se puede presentar a candidato si su papel de antecedentes tiene alguna problemática uno de los papeles que exige el Cervel es el papel de antecedentes por lo tanto tú con antecedentes penales no te puedes presentar entonces eso sería es muy me quiero colgar de lo que tú dijiste te lo agradezco porque creo que ya está bueno de la campaña que no es sucia es asquerosa la campaña que están haciendo ya colocan palabras en la boca uno te vergiversan dicen mentiras pero ya mentiras descaradas o sea sin el menor prejuicio por delante así que ojalá que aquí en adelante a mí me gustaría mucho yo invito a los candidatos de alcalde y ojalá Marcelo que tú pudieras venir que se haga un debate un debate como corresponde efectivamente conozca los planteamientos de cada uno y las diferencias que existen yo estoy mirando a Claudio está muy inquieto perdón Marcelo nosotros hemos sondeado y hemos querido hacer debate pero hay un candidato que de frente a un se niega a no venir a un debate entonces tenerlo incompleto eso no no ha demorado para poder gestionarlo así que no nos hemos contactado con Marcelo porque cuando empezamos a avanzar hay uno que se cae al tiro entonces no hemos seguido oye pero lo que propone Manuel yo lo he dicho en todos lados cuando empecé a salir en la comunicación porque hay que aprovechar la coyuntura ¿en qué sentido? uno tiene que pensar en la gente la gente que está no sé si me estoy estoy saliendo al aire estoy saliendo al aire ¿no? sí 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 mira lo que tenemos que ver es que cada persona o cada candidatura tiene una propuesta y tiene que sacarse la mascarilla y saber lo que se representa eso es lo que yo pido y a los medios de comunicación también le solicito eso encarecidamente sean vehículos para educar a las personas ustedes son parte importante y agradezco a este medio de comunicación visual que es pluralista pero también los candidatos y candidatas que no quieren venir a qué a qué le tienen miedo cuál es su temor si ellos están convencidos ya algunos poco menos que ya tienen la banda puesta de la alcaldía y así yo ando a su medida y yo desde el desde el simple vista de ciudadano hagamos un debate de idea ¿por qué no? ¿cuál es el temor? ahora los quiero cambiar y ya que se nos va el tiempo al último tema en realidad nos quedaron varios porque ustedes me fueron cambiando la pauta no los pudimos domar el día no hay forma de domarlo ustedes quiero que hablemos don Bernardo de las pymes las pymes en este minuto que ya se están muriendo varias que ya han terminado aquí para que usted tenga una relación aquí en Ñugle sobre todo en Chillán más del 30% de los restaurantes y pub están a punto de quebrar ni hablar de nosotros los medios de comunicación ni tanto comerciante pero el gobierno bien gracias no acusa pareciera recibo y la ayuda que se entrega no alcanza o no llega y ahora que no que se va a restringir el movimiento sábado y domingo el comerciante local le dicen si va a estar abierto pero nadie puede salir entonces ¿qué saca? don Bernardo mira es muy importante lo que tú estás diciendo es es tan importante porque la PYME genera el 80% de la mano de obra del país y entonces lo que lo que está lo que está pasando o sea yo no yo no entiendo cómo un un jefe de estado no está preocupado de que si tú no le entregas un bono o una fórmula para que la gente se pueda mira voy a decir una cosa súper simple y a lo mejor a ustedes les va a parecer súper estúpido pero fíjate que en Estados Unidos le preguntan a las PYME cuántas facturas tienen pendientes sin pagar y y los señores de las PYME dicen mire yo debo 70 mil dólares toma ahí tienen los 70 mil dólares pagues para que no 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 se destruya porque aquí en Chile tú caes en DICOM recuerda y te destruyen ok nunca más te vas a poder levantar tú mueres como PYME y no te puedes volver a levantar entonces ¿qué estímulo tú le estás entregando a la pequeña y mediana empresa para poder hacer eso? mira el Banco del Estado le prometió un montón de cosas a las pequeñas y mediana empresas fondos Fogap etcétera y nunca un fracaso no un fracaso ok la Corfo ofrece otras soluciones que son tan complicadas que tampoco puedes también obtenerla entonces nosotros lo que queremos hacer es tomar esas instituciones respecto a los casinos ¿usted también va a ir en ayuda a los casinos? como lo hizo el actual presidente con lo que está pasando hay que pensarlo dos veces porque supongo no estaría metido en ese mira cualquier cosa que sea falta de ética yo soy profesor no soy no soy dueño de una aerolínea soy profesor de ética de negocio entonces lo que le enseño a mis alumnos a hacer las cosas bien y eso es fundamental porque a mí me lo enseñaron desde el Banco Mundial a hacer las cosas bien desde un principio entonces si nosotros le pagamos mal a nuestros trabajadores obviamente que suponte las cosas van a ser malas porque si tú le pagas los profesores mal los 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 auxiliares mal suponte los carabineros mal a todos le pagan la gente tiene que entender que si tú le pagas bien eso es lo que debería entender el empresario que está en conjunto digamos con nuestro presidente el señor Sebastián Piñera debería suponte todos perdón don Fernando pero los parlamentarios aquí les pagan súper bien por supuesto esos están bien pagados esos están súper bien pagados claro pero ellos no tienen ningún problema en subirse el salario pero suponte para subirle el salario al salario mínimo a la gente suponte cinco mil pesos pucha que les cuesta ok entonces eso es lo que nosotros no podemos permitir porque suponte mira la vía es muy corta y nosotros tenemos que dejar un legado para la generación de maniera y eso es lo que tenemos que entender oiga pero Bernardo pero los genios del congreso están preocupados ahora tal como yo partí diciendo si postergar o no las elecciones y les da lo mismo que pasa con las pymes hay proyectos ahí que están durmiendo el sueño de los justos mientras se siguen cerrando y dejando puestos de trabajo bueno por eso mismo mira bueno va a venir el tercer el tercer retiro del 10% porque la gente ya no da más o sea está ya no no da más yo he visto las personas como están todos los días pasan gente tratando de reinventarse porque no tienen ninguna ayuda para poder salir adelante entonces que es lo que va a ocurrir estamos en vez de poder ayudar a que la pequeña y la mediana empresa que es la que genera el trabajo y no le estamos ayudando de ninguna manera entonces obviamente que nuestro caos económico como país fíjate que yo estaba hablando el otro día con una persona muy importante en los Emiratos Arabia y decía oye el riesgo del país de usted ya nadie les cree entonces eso me preocupa porque supongo nosotros éramos un país creíble era un país creíble donde la gente podía venir a invertir entonces cuál es la cuál es la solución la solución es que justamente que la persona que sea elegida como futuro presidente de Chile tiene que tener la credibilidad internacional para recuperar la confianza de los países y de volver a invertir en nuestro país tenemos una pequeña bonanza en el cobre pero eso no significa que va a ser para siempre Marcelo yo veo tan lejos como Estados Unidos te voy a dar la palabra para complementarte pero por ejemplo aquí en Uruguay o Brasil que tienen otros problemas pero a las pymes que le está diciendo a estos países ok usted tiene problemas las imposiciones los derechos sociales se los pagamos nosotros durante dos años los impuestos los aplazamos las patentes se las condonamos y aquí todo al revés veíamos en diciembre cómo pasaban y pasaban parte los empleados municipales los fiscalizadores a las pymes que no tenían pagada su patente después de más de un año sin poder trabajar mira te recuerdo que aquí en Chile la carga tributaria es lo mismo de un salón de peluquería a lo que es la grande royalty y eso está mal ¿en qué sentido? y la retribución en prestación que da el Estado no se condice es decir yo tengo la carga tributaria como en Estados Unidos pero allá tienen buena salud acceso a la educación tienen hospitales decentes tienen otro estatus de vida aquí en Chile no el PYME mi mujer tiene un salón de belleza se agrupó a nivel regional fueron las escotetas se ganaron unos proyectos pero tiene cerrado el salón y tenemos que pagar arriendo tenemos que ¿de cuánto se llama? seguir tributando porque el PYM no te perdona ahora este gobierno al principio de la pandemia fue el fondo monetario ahí Bernardo seguramente maneja mejores cifras que yo y pidió un préstamo 23 millones de dólares exactamente ¿y quién va a pagar ese préstamo? pero es que no lo han usado si eso es lo más terrible de todo no lo han usado más allá ¿quién lo va a pagar? bueno lo vamos a tener que pagar nosotros con nuestro impuesto pero también recuerda que o sea ayuda de gobierno nosotros no hemos recibido de ninguna parte porque seguro se sentía en nuestro dinero el 10% de nuestro dinero entonces las cajas de alimentos que se dieron en nuestra plata entonces ¿qué ayuda real hemos ayudado? tenemos tres bonos soberanos que andan dando vuelta suponte en el mundo ganando y ganando más intereses ¿y por qué no los utilizamos suponte un 25% para poder ayudar a los chilenos que realmente están pasando estamos estamos pasando yo mismo me cuesta hasta pagar el arriendo porque a un profesor ¿cuánto le pagan? ¿me entiendes? o sea no es yo no soy ningún multimillonario ni una persona rica no vivo de la política porque si no estaría ganando suponte unos 20 millones de pesos al mes y estaría súper contento pero estamos haciendo todo lo contrario todos nosotros aquí los que estamos presentes estamos tratando justamente de cambiar ese paradigma suponte vicioso en el cual suponte es un grupo el que se está enriqueciendo y se están haciendo más ricos y los pobres se están haciendo más pobres y la clase media ¿dónde queda? está desapareciendo o sea típico estamos cada día más subdesarrollados de acuerdo Marcelo ¿hay algún plan en mayo cuando asuma Marcelo Contreras como alcalde supuestamente ¿cierto? ¿hay algún plan municipal para apoyar a las pymes al pequeño comerciante a las pymes? mira lo que pasa es que tiene que saber toda la ciudadanía de que el municipio tiene limitaciones podemos nosotros dar patentes podemos podemos dar un montón de cosas pero tenemos que pedir plata porque en Chile el asunto está bajo el alero de ciertos de seremía de ciertos ministerios y uno tiene que postular y pedir y solicitar fondos y no hay una yo te digo municipalidades como Huín y Colina que tienen una realidad inferior a la nuestra en recursos condonaron las patentes ni siquiera las postergaron las condonaron es una atribución del alcalde y eso debería debería preguntárselo al alcalde actual si yo estoy de alcalde obviamente pero por eso te pregunto a ti ¿lo harías algo así? absolutamente absolutamente no me pierdo un ápice de nada lo voy a pegar Marcelo tenemos un problema ahí lo único que se han beneficiado bueno vamos a volver a esto que tienen grandes fortunas hoy en el país el resto de la gente por supuesto no están muy mal hablamos de las pymes y mi pymes Manuel estoy yo al aire pero ¿qué medida más efectiva se puede tomar o cómo apoyar desde el municipio a que no se sigan perdiendo puestos de trabajo? a ver imagínate que ha sido tan mala la gestión del municipio que para la pandemia le llegaron mil mil novecientos treinta y tres millones de pesos estaban devolviendo novecientos cuarenta y ocho millones de pesos lo estaban devolviendo nosotros hicimos el cálculo y fíjate que esa plata que estaban devolviendo que el gobierno finalmente les dijo oiga por favor ocúpenla si era para para el tema de la pandemia ocúpenla alcanzaba para treinta y seis mil cajas de ayuda de alimento por un valor de treinta mil pesos la caja lamentablemente tú ya sabes que la contraloría entró ahora a la de DECO por un problema de la caja porque el valor de la caja era en la compra estuvo el problema o sea ya jugar con ya ni siquiera con la salud con la vida de la gente claro y además alcanzaba se podían haber ocupado para mil ciento cuarenta y seis puestos de trabajo de emergencia esos que duran tres meses sí correcto o sea el gobierno ha entregado plata hay cuestiones que hay que hacer eso digo la mala gestión que se ha hecho que hay que hacer como el municipio de inmediato se elimina el pago de patentes municipales no yo estoy adelantado así que tranquilo ya sí me asusté me asusté se elimina el pago de patentes municipales y se entrega rápidamente una ayuda para toda esta gente que se está reconvirtiendo sí correcto oiga no tengo abrió no se preocupe en qué qué es lo que quiere hacer no sabe que realmente ya la botellería no me dio me quiero reconvertir a vender elementos de aseo por la pandemia listo ningún problema nosotros le vamos a ayudar como municipio qué es lo que necesita eso es lo que necesita la gente acción que el municipio está ahí encima de ellos ayudándoles no no tirándole cada palo en la cabeza cobrándole multas porque no han podido pagar la patente cobrando un montón de cosas cuando el municipio se puede restringir en un montón de cosas como es lo que dijo Marcelo por ejemplo el paseo que vemos los autos fiscales a diario por todas partes bueno que los autos fiscales vayan a ayudar a las poblaciones a la gente que está en desmedro hoy día yo a mí que me ha tocado recorrer hay gente que está realmente aproblemada y fíjate dice oiga bueno en mi municipalidad donde está y pese a eso Marcelo igual el organismo mejor evaluado por los chilenos son las municipalidades pero será la misma realidad de esta municipalidad el municipio y quiero hacer un paréntesis respecto a los impuestos territoriales que ingresan al municipio y todo lo que recauda lo otro se va a una caja central a las subteres y las subteres después vuelve para atrás y los reparte por un asunto per cápita y hay una ecuación que hay que entender un poquito más y tendría que tener un poco más de tiempo para explicitarlo pero yo comparto la opinión con ustedes o sea no puede ser que las pymes las pymes que son el que solventa que afirma la economía en este sistema se le esté cercenando se le esté coartando se le esté cerrando no puede ser para mí el municipio para nosotros el municipio es una es es solamente gestión y estar vinculado con los vecinos y las puertas abiertas tan simple como oye yo quiero hacer una reflexión respecto a lo que me ha enseñado la pandemia si ustedes me permiten porque ya Claudio está tomando la hora si muy breve se nos va el tiempo ya nos quedan dos minutos bueno mira que me ha enseñado a mí la pandemia a valorar la vida espiritual tener más conciencia y que esto yo tengo que aportarlo a la sociedad que estamos y a la realidad que estamos viviendo en un asunto y a todos a todos los cleros a todos tiene que ser tenemos que aprender a vivir en forma armoniosa desde la perspectiva del consciente de cada cual yo quisiera profundizar eso todos somos seres seres dignos en su esencia más allá del currículo más allá de la forma corpórea que nosotros podemos tener pero yo creo que yo creo que la humanidad perdió vincularse en forma con la espiritualidad de cada parte muchas gracias marcelo desgraciadamente ya se nos fue el tiempo muchas gracias y gusto conocerlo don bernardo espero que no sea la última vez que lo tengamos aquí en la pantalla de canal 20 sí me gustaría volver a poder conversar con ustedes para darle algunas soluciones con respecto a la pequeña y mediana empresa a través del banco de fomento y desarrollo que queremos implementar en todas las regiones del país y también apoyarlos en lo que ustedes necesiten porque mira haber trabajado en África sacar países del subdesarrollo al desarrollo haber trabajado con un hombre que sacó a 200 millones de personas de la pobreza me enseñó mucho a cómo hacerlo entonces todas esas experiencias yo puedo compartirla muchas gracias están estoy a disposición porque si quiero ser un servidor público tengo que escuchar a las personas y muchas gracias se nos fue desgraciadamente el tiempo muy amable y cuando nos veamos de nuevo le voy a cobrar la palabra marcelo muchas gracias por estar ahí por haber ido super indomable así que muchas gracias de todas maneras yo le quería agradecer a la gente porque hay gente que está apoyando le quiero agradecer también a los que se dedican a hacer otro tipo de cosas y lamentablemente no levantan el debate estamos hablando de otro tipo de cosas y hay que levantar el debate sobre todo en las redes en las redes sociales don Hernán nos lo felicito marcelo ojalá que el resto de los candidatos sean valientes y den la cara y podamos algún día hacer un debate así que un gran abrazo oye muchas gracias y para el día de mañana ya se me fue el tiempo César Riquelme candidato a concejal Sara Concha candidato a constituyente y Queenie Aitken candidata también a concejal mañana las mujeres se toman el panel así que muchas gracias y nos vemos el día de mañana hasta luego gracias chau